Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La presidente del Consejo Escolar, María Alza, nos comenta acerca del anuncio realizado por el Intendente Municipal, Matías Rapalini, referido a la pronta reparación integral de la cubierta de la Escuela Nº 8 y otros aspectos relacionados al funcionamiento del Consejo Escolar. Nos encontramos acá para dar las novedades del Consejo Escolar, muy buenas novedades para lo que es la finalización del ciclo lectivo 2016. Nuestro Intendente Municipal, Matías Rapalini, ha tomado la decisión de realizar la obra de reemplazo de cubierta de la Escuela Nº 8. Esto es una obra muy importante para lo que tiene que ver con educación, para lo que tiene que ver con nuestro distrito. Así que la verdad es que cerrando un ciclo escolar, muy contentos por esta obra. Lo veníamos conversando a lo largo del año, trabajando la arquitecta del Consejo Escolar, Laura Utino, con el Secretario de Obras Públicas Agustín Hacha, y bueno, se va a llevar adelante en el receso escolar esta obra que se trata del recambio total de la cubierta. Se remueve la cubierta actual y se reemplaza por una nueva. Así que esperamos comenzar el ciclo lectivo 2017 con esta obra que es muy importante para la Escuela 8. Bueno, en otro orden de cosas, ya estamos trabajando en lo que tiene que ver con escuelas abiertas en verano. En el día de mañana estamos reuniéndonos lo que es la OEGD para ultimar los últimos detalles de lo que tiene que ver con el programa Escuelas Abiertas en Verano. Bueno, nuevamente agradecer al municipio, que gracias al aporte que hace, al convenio que realiza con las autoridades del clubo atlético, los chicos pueden disfrutar de la pileta y de este espacio verde. Esto es muy importante destacar, ya que en otros distritos el programa se desarrolla en los patios de las escuelas. Y bueno, gracias a este convenio que realiza la Subsecretaría de Deporte, aquí en Maipú se puede desarrollar en un ambiente propicio para la época, para el verano y pueden disfrutar de las actividades acuáticas. El programa Escuelas Abiertas en Verano comienza el primer día hábil del mes de enero y durante el mes de diciembre se lleva a cabo la inscripción en los distintos establecimientos educativos del distrito. Y bueno, para aquellas familias que si no concurren a establecimientos públicos, como pueden ser los alumnos del Colegio Presbítero Mauro Golé, las inscripciones siempre se realizan a través del CEF 108, que tiene la sede en el Club Jorge Ñuberi. En la reunión del día de mañana vamos a estar concretando cuáles son los días y horarios que puede realizar la inscripción para el programa. El programa tiene tres sedes, una sede es la de acá de Maipú, otra sede es la Escuela Número 13 de las Armas y la tercer sede es la Escuela Número 7 de Santo Domingo. El programa también, aparte de tener tres sedes, tiene distintas modalidades, es decir, la modalidad recreativa únicamente o la modalidad recreativa más comedor. Cada familia puede optar a qué tipo de modalidad concurren sus hijos. Los alumnos del centro de día también se suman luego del receso que tiene el centro, todos los años se suman a este programa. Son acompañados por los docentes, por los profesionales del centro de día a la pileta y se suman a cada uno de los grupos que aporta el programa y que también están acompañados por docentes de la Secretaría de Deportes. En otro orden de cosas, también se está desarrollando una obra muy importante en la Escuela Número 1 que está a días de finalizar, a través de la Unidad Ejecutora Provincial se está realizando la impermeabilización de la cubierta a través de una membrana asfáltica. Ya en las últimas lluvias hemos podido ver el resultado porque hemos tenido menores filtraciones. Esta es una obra que nosotros, junto a otras, estábamos solicitando a Infraestructura, a la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar, y a través de la Unidad Ejecutora, a través de un programa que tiene que ver con los últimos temporales que han habido en la región, han incluido la refacción de esta cubierta. Esto también es algo muy importante porque en días de lluvia también esto traía aparejado algunos inconvenientes de electricidad por las filtraciones, así que bueno, no está terminada la obra aún, está a días de finalizar, pero ya hemos visto resultados positivos de esta intervención en la cubierta. En el receso, el comedor escolar centralizado sigue funcionando, atendiendo no solo a la matrícula del programa Escuelas Abiertas en Verano, sino a todos aquellos alumnos que no participan de este programa, igual el comedor escolar centralizado sigue atendiendo a esta matrícula. El comedor funciona todos los días, excepto sábados y domingos, todos los días del año. Bueno, finalizando este ciclo escolar, como decíamos, agradecer a todo el equipo de trabajo del Consejo Escolar, a los consejeros escolares, a los empleados administrativos, a la secretaria técnica, porque la verdad que la labor del Consejo Escolar es mucha y sin el apoyo de todos ellos que hacen la tarea con compromiso y responsabilidad todos los días, la tarea sería muy difícil. Así que bueno, felicitarlos y como decía, el trabajo del Consejo Escolar, si bien cierra el ciclo escolar 2016, ya están trabajando con el ciclo escolar 2017. Ya se está trabajando con lo que tiene que ver con la proyección del transporte escolar para el próximo ciclo lectivo, ya se está trabajando con escuelas abiertas en verano. Así que bueno, un agradecimiento especial a todo el personal del Consejo Escolar. ¡Gracias! 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 Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422 101 en el horario de 7 a 13 horas. ¡Viví Maipú en Verde! Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Noticias actualizadas todo el día. 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 ¿Qué tenés vos? Por eso me cañe mi alma de tu corpillón Por eso tengo los mismos derechos que tenés vos Miramos la misma luna, buscamos el mismo amor Queremos la misma risa, sufrimos la misma luna Nos damos la misma fortuna, si es poder gozar a mi favor Miramos la misma luna, buscamos el mismo amor Yo no soy mejor que nadie, nadie me pones Por eso tengo los mismos derechos que tenés vos Yo no soy mejor que nadie, nadie me pones Yo no soy mejor que nadie me pones Yo no soy mejor que nadie me pones Muy bueno. Lunes a viernes 16 a 17 horas. Sábados, domingos y feriados de 16 a 17 y 30 horas. Terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Doctor Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022 68 421 013 421 115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. El Coordinador de Obras Públicas del Municipio de Maipú nos brinda un panorama de las obras en ejecución que se están llevando a cabo en los diferentes puntos de nuestra localidad. Sí, en este momento estamos hormigonando la calle Lavalle entre Vicente López y Colón. Esta es una calle que se está readecuando, porque ya estaba hormigonada, estaba muy deteriorada. Estuvimos trabajando en ella, estuvimos haciendo todos los cruces de cloacas para después no tener que romperla. Así que empezamos ayer y ya hoy, si Dios quiere, el tiempo nos acompaña, la estaríamos terminando. De todos modos, vamos a cortar 10 metros antes de llegar a Colón para dejar previsto un cruce de cloacas para poder seguir con las cloacas hasta calle San Martín. Hoy empezamos, ayer empezamos a abrir la calle Las Acacias y esperamos en el día de mañana ya empezar a hormigonarla. Sí, en calle Ramos Mejía y Yrigoyen estamos esperando que la gente de Ferrocarriles termine con el paso a nivel. Una vez que ellos terminen, también haríamos el cruce de cloacas, dejaríamos ya el cruce previsto y una vez que eso esté finalizado nosotros empezaríamos con el hormigonado de la calle. Sí, estamos trabajando también con la finalización, ya finalizamos, mejor dicho, el cerco perimetral del Polideportivo, la cancha del Polideportivo. En el centro de día estamos realizando también un alambrado perimetral. Ahí vamos a hacer más de 300 metros, donde vamos a colocar postes y alambrado todo nuevo. Sí, así estamos trabajando también en las sendas peatonales, estamos cubriendo ya prácticamente la totalidad de las intersecciones, lo que es el perímetro de la plaza. En la red de cloacas en este momento estamos haciendo una extensión, estamos trabajando en calle La Prida, entre Independencia y los inmigrantes. Está previsto esta semana hacer los 100 metros de la extensión de cloacas. Estamos trabajando en conjunto con la sociedad de fomento, ellos aportaron la pintura y nosotros estamos poniendo la mano de obra. Esperamos esta semana, si el tiempo nos acompaña también, poder finalizar la obra. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.